Bueno, pues aquí estamos con estas historias maravillosas de estos artistas que obviamente se van abriendo su camino, estos artistas que obviamente nos van entregando todo su talento y hoy estamos con una mujer que queremos que ustedes desde ya vayan conociendo porque sabemos que al paso de unos años se va a consolidar como una de las artistas más importantes que tendremos en nuestro país y esperemos que así sea, Susana Rendón, bienvenida, bésame. Muchísimas gracias, yo muy feliz de estar aquí con todos ustedes y de compartir este espacio, me alegra mucho pues esta invitación y que les pueda contar un poquitico de mi historia y de mi música. Qué lindo, ¿esto es un ukelele? Es un ukelele, así es. Wow, ¿y lo tienes full personalizado? Full personalizado, sí. Qué lindo, tócate algo ahí con ese ukelele, ¿cómo que puede ser? Ok, mi último lanzamiento se llama Cada Pez, es una canción que habla como de esa ambivalencia que hay entre el amor y el olvido y en la canción digo, odio que cada pez traiga una parte de ti y me anclé de vuelta y es como la canción de cierre de mi álbum que va a estar disponible el próximo año, entonces les voy a cantar el coro de la canción. Vamos a escucharla y ya les vamos a dar contexto de quién es esta maravillosa mujer que está acá. Odio que yo no te odio y a veces la marea me trae buenos recuerdos que se dan si doy la vuelta Ahora paseo sin rumbo, busco restos de tu ausencia Odio que cada pez traiga una parte de ti y me anclé de vuelta Odio que cada pez traiga una parte de ti y me anclé de vuelta ¡Uh! ¡Linda esta canción! Gracias Es nuevecita Es nuevecita, sí, aquí la estamos estrenando Cada pez, para que ustedes lo tengan ahí como referencia Bueno, 17 añitos nada más Así es ¿De Manizales para el mundo? De Manizales para el mundo, así es Bueno, qué maravilla ¿Cómo te conectas con la música? ¿Cómo empiezas tú ya a dar este pasito profesional en este bebé? Pues mira, la música siempre ha hecho gran parte de mi vida Yo chiquita era súper curiosa, me encantaba tocar instrumentos Pero yo conecté con la música más que todo por necesidad Yo chiquita hablaba y hablo todavía un poquitico rápido Y me daba mucha inseguridad hablar Y además de eso, pues yo nací en Manizales Pero me mudé mucho chiquita Yo viví en tiempo en Bogotá y ahorita estoy viviendo en Cali Y todas las mudanzas me hicieron como volverme muy tímida Y pues yo llegué a un punto en el que me daba inseguridad hablar Entonces yo todo lo que sentía lo empecé a desahogar Como en pequeños textos que se volvieron estrofas Y después se volvieron canciones Y pues después descubrí que tenía una habilidad para cantar Y para escribir canciones Y me aferré de eso para poder como adaptarme, por así decirlo Llegué a Cali a los 10 años Y desde los 11 me empecé a ofrecer para cantar en restaurantes Yo llegué así, nueva en la ciudad No conocía a nadie Y dije, no tengo nada que perder Entonces empecé a conseguir mis primeros trabajos Pero llegué a un restaurante, señor, yo canto Señor, yo canto, me gustaría cantar aquí Conocí a un guitarrista en un restaurante Y llevo seis años tocando conmigo en restaurantes Y pues desde ahí me empecé a mover Empecé a cantar primero en restaurantes Eventos benéficos, colegios, empresas Y después pues tuve mi primer trabajo grande Que fue La Voz Kids Yo era guitarrista pues detrás de los finalistas del programa Y pues eso fue un paso gigante Que me ayudó a tener muchos contactos Y a entender un poquito más cómo funcionaba esa industria de la música Después sí me enamoré como de la industria Y de empezar como a sacar mis propias canciones Y hace un año empecé a sacar mi música He sacado cuatro canciones Esta cuarta se llama Cada Pez Y es la canción de cierre de mi primer álbum Que está disponible el próximo año Y pues desde ese entonces sí He tenido pues la oportunidad de acompañar artistas que admiro mucho De pues darme a conocer con mi música Y pues ha sido un camino muy bonito Y pues muy gratificante Dentro de esas grandes experiencias que tú has tenido Estuviste en el cierre de un show con Los Piso 21 Así es ¿Cómo fue esa experiencia? Mágica Yo la verdad siento que en este momento es algo muy surreal Porque pasó todo súper rápido Yo era muy fan de Piso 21 Y ellos dijeron Estamos haciendo una gira por Estados Unidos Por Latinoamérica Y cuando vayamos a Colombia Vamos a montar a alguien A cerrar el concierto con nosotros Y a que cante te vi con nosotros Yo dije Pues qué chévere Pero No sé si De pronto O sea yo estoy muy chiquita Aún así subí un video Y pues en cuestión de dos días Ese video se volvió súper viral Conseguí como 80 mil comentarios Y Piso 21 me invitó a cantar con ellos en el Movistar Arena Fue pues una experiencia muy bonita Porque además de pues instruirme un poquito en todo Pues porque yo sí estaba muy nueva Y me empezaron a explicar mucho cómo funcionaba Pues cantar en un escenario así de grande Pues pude compartir con muchas otras personas Fueron alrededor de 300, 400 participantes Los que pues querían cantar con ellos Y recibir apoyo de ellos Pues al momento de cantar con Piso 21 También fue algo muy lindo Y pues ahí también pude conocer otros cantantes Que admiro mucho Y que ahorita también pues sigo en contacto con ellos Y han estado muy pendientes de mi carrera Qué lindo Pero como si fuera poco Esta niña Porque es que es una niña realmente Pero está conociendo este negocio Y lo que me encanta es que lo está conociendo desde adentro O sea que cuando ya llegue ese momento de explosión de tu carrera Lo vas a tomar con mucha calma No se va a desbordar Pero a lo que iba es que Acompañaste a Cani García en un par de ciudades En esa gira que hizo aquí en Colombia Así es Muy loco también, ¿no? Súper loco, ¿no? Yo empecé a cantar sus canciones súper chiquita Y la admiraba mucho Yo quería ir a su concierto Y compré boletas Y después terminé con la noticia De que iba a abrir la gira Cani García No me lo podía creer Eso pasó hace un mes Entonces estoy apenas aterrizando todo Y la verdad fue muy lindo Esa acogida que tuvo el público de Cani conmigo En las tres ciudades Las personas pues estuvieron apoyándome en todo momento Y yo también pues aproveché los conciertos Para pues hablarle a las personas de tú a tú Y decirles pues que yo estaba cumpliendo un sueño muy loco Y que pues si yo podía a mis 17 años estar haciendo una gira nacional Con un artista de esa talla Pues ellos también podían luchar por sus sueños Y yo siempre digo que los sueños locos también son reales Porque pues así como tú lo dices Me tocó conocer la industria desde adentro Y desde muy chiquita Pues he ido abriéndome camino pasito a pasito Y siento que pues he estado cumpliendo muchos sueños Que pues si yo le cuento a mi Susana de 12 años No se los estaría creyendo en este momento Entonces yo siempre le digo a las personas pues en mis redes sociales Que los sueños locos también son reales Y que luchen por sus sueños Y esto de Cani pues me ayudó tanto a mí Como a las personas que me rodeaban Pues para inspirarlos a luchar por los sueños Bueno y cómo fue ese contacto con Cani La primera vez que la viste Que te dijo, cómo fue la primera vez Ya parándote ante Ante ese público que la estaba esperando ¿Cómo fue esa historia? Pues cada ciudad fue muy diferente Porque el público de cada ciudad Se comportó de manera diferente Aunque pues todos los públicos me recibieron muy bien Pues con todos también pude conversar Después de bajarme del escenario Lo cual también fue muy lindo Y me encantó hacer Y pues tuve contacto con las personas de la empresa Y con los músicos de Cani Y yo teníamos horarios súper diferentes Entonces no alcancé a tener un contacto así directo con ella Aunque pues ella fue la intermediaria de todo Y fue la que me permitió estar ahí parada Entonces pues sí quedé muy agradecida con ella Y pues yo la admiro mucho Me encanta su música Ah, pero no pudiste hablar con ella No Ay, no lo es Pero me vi sus conciertos y me los disfruté todos Guau, y le hiciste llegar por lo menos, no sé Tu música, qué sé yo Pues, o sea, ellos fueron los que gracias a mi música Me permitieron estar ahí Entonces, sí Mejor dicho O sea, una maravilla Pero quedó como esa deuda, ¿no? Como por menos el abracito Gracias, la fotito No, yo tengo la expectativa de que más adelante Nos podremos encontrar Y yo también estuve en La Vosquiz Y ella era jurado Ahí pues la pude conocer también de lejitos Y pues yo admiro mucho su carrera Entonces También siento que tenemos como O sea, las dos somos cantautoras Y pues vamos como por una línea Pues parecida, por así decirlo Entonces Espero que nos podamos encontrar más adelante Y pues que esto quede como en anécdotas Que Pues de las cuales podamos conversar más adelante Qué bueno, qué maravilla Bueno, entonces Nos vamos preparando Primer disco Próximo año Próximo año, así es ¿Con qué se va a encontrar Esa audiencia tuya Que obviamente se ha ido Se ha ido acrecentando Con toda esta exposición que has tenido ¿Qué vamos a encontrarnos en esa producción? ¿Cuántas canciones? ¿Cómo se va a llamar el disco? Pues mira, este primer disco Está compuesto por siete canciones Se llama Margen de error Porque la primera canción que saqué Se llama Margen de error Y es un disco que le rinde tributo Como a una historia de una relación Que se acaba por algo muy fugaz Entonces Pues la primera canción que yo saqué Habla del margen de error de las relaciones La escribí a mis 13 años en el colegio Porque era una tarea que teníamos en el colegio Y pues fue la primera canción Que yo me animé a mostrarle al público Porque tenía esa deuda Como de que era un trabajo de una clase Y pues fue la canción Que me motivó a empezar a mostrarle Mi música a más personas Entonces pues quise empezar sacando esa canción Y compartiendo pues esa historia Con mis seguidores De ahí en adelante Pues quise escribir una historia Alrededor de esa primera canción Entonces pues Este álbum se va desenvolviendo Alrededor de ese concepto Del margen de error de las relaciones Pues ahorita tengo cuatro canciones De este disco disponibles Ya pues se viene el disco completo El próximo año Y pues cada una como que tiene una faceta Como de esa relación Entonces la primera habla del margen de error Después hablamos de las promesas Inacabadas Entonces hay una canción llamada Maldita promesa Después hay una llamada Mister perfecto Que habla pues de Ese después de haber cortado la relación Y dice Tú no eras tan perfecto Como decías que eras Y Pues habla de un personaje Que se cree perfecto Pero que no lo es Y ahorita pues cerramos con esta canción Que dice Independientemente de todo Yo no te puedo dejar ir Y por eso pues cuando les canté La canción arranca con la frase Odio que yo no te odio Porque pues habla así Como de esas relaciones jóvenes De las historias de mis amigas Yo nunca he tenido novio Entonces pues Fue un proyecto que Empecé a escribir Y que Pues me dejó también muy contenta Porque siento que muchas personas Se han podido conectar Alrededor de esa historia Y Pues nada Me tiene muy emocionada Que ya pueda salir el álbum completo Qué lindo Pues más hacia el tema de la música Me llama la atención eso Que no hayas tenido novio Pues es decir Hoy en día Las generaciones van a otra velocidad Es verdad Sí Hay chicas ya Desde temprana edad Ya con novio Ya ven la vida distinto ¿Por qué nunca has tenido Yo sé Obviamente Me imagino que hay chicos Que te han gustado Pronto ha salido Pero Nunca has tenido una relación formal No Y le escribes al amor Que es como Esa ambivalencia Pues A mí me gusta mucho Como inspirarme de Mi vida Pero también Empatizar con los sentimientos De las personas Y pues como tú dices Ahorita estamos Haciendo parte de una generación Que está viviendo muy rápido todo Entonces pues sí me ha tocado Acompañar las tusas De muchas de mis amigas Y no he tenido novio Porque Pues Siento que He estado enfocando mucho Mi tiempo y energía En Mi proyecto personal Pues yo ahorita Vivo en Cali Pero mantengo Viajando a cantar Pues ahorita Acabo de hacer mi primera gira Y Pues siento que yo ya Estoy viviendo también Mi vida a otro ritmo O sea a mí me molestan Diciendo que yo me estoy Graduando del colegio Con la vida de Hannah Montana Sí pues Entonces pues Siento que Eso también me ha Cambiado como esa prioridad O sea no estoy cerrada Al hecho de tener una relación Pero en este momento Estoy priorizando Pues mi proyecto personal Mi carrera musical Y pues Prefiero Inspirarme De las historias De amor de otras personas Aunque Pues sé que Si algún día Llego a tener una tusa Y podremos escribir Algunas canciones Sobre eso Última pregunta Susana ¿Ha habido alguien Que te haya Algún chico por ahí Que te haya puesto Como a Como a pensar Como que Uy me gusta Pero Me da miedo Pues Sí Pero Pero no Pero no Ya Ya No más preguntas Señoría ¿Cómo te encontramos En redes sociales? Me encuentran en Instagram y TikTok Como Susana Rendón S Y en todas las Plataformas digitales Me encuentran Como Susana Rendón Allí pues Van a escuchar Mis canciones Me haría muy feliz Si las escuchan Y Pues si me hacen Saber esto Y pues nada Los quiero invitar A que se sumen A este sueño loco Yo trato de serlo Más real y genuina Con mis seguidores Porque Estoy viviendo un sueño A esta edad Y pues es algo Un poquito atípico Entonces Trato de Compartir Todo lo que más pueda Con las personas Sobre esto Y pues nada Me haría muy feliz Que se sumen A este proyecto Y que pues Me acompañen A sacar este primer disco Que me tiene muy emocionada Y así va a ser Te deseamos Toda la suerte del mundo Susana Tienes todo el talento Tienes una voz muy bella Ay muchísimas gracias Y sobre todo Y sobre todo Tienes esa sensibilidad Que es tan necesaria En este universo de la música Despidámonos con un pedacito Entonces de cada tres Listo Aposté y me perdí en el medio Aposté y me perdí en el medio del mar Es verdad que me quedo tranquila Si tú te vas Si tú te vas Y me quedo Uy Y me quedo vuelta Judo que cada vez traiga una parte de ti Y me dan que de vuelta Judo que cada vez traiga una parte de ti Y me dan que de vuelta Judo actuar como las olas que tratan de ir Pero siempre regresan ¡Gracias!